Hola, ¿cómo estás? Bueno, para hablar de la semana del 7 al 13 de febrero. Esta semana es muy importante porque cumpleaños mi mejor amiga, así que bueno, ya con eso es muy importante. Bueno, ¿y cómo viene esta semana? Sigue muy fuerte la energía capricornio, por eso le llamé a esta semana para entrenar la capacidad de manifestar para evolucionar, porque tenemos mucha energía en capricornio todavía, está Venus-Marte, Venus-Deseo, Marte me pongo en acción para ir por eso que quiero, y bueno, el 16 se van a juntar cerquita de la luna llena, así que es como que deseo, o sea, quiero y a la vez tengo la fuerza de tomar acción para cumplir con las metas que me propongo. Ahora, en el medio de esta conjunción, donde estoy deseando algo mucho, porque está en capricornio, acuérdense, no nos olvidemos que Venus viene de retrogradar, entonces estuvimos revisando mucho, bueno, ¿qué creería? Ahora está directo, Mercurio está directo, está bien que Mercurio va a terminar su sombra el 24 de febrero, pero ya digamos que esta semana está saliendo de estación, bueno, también en capricornio, esta semana va a pasar acuario, pero volvemos a lo que les estaba diciendo recién, Venus y Marte están ahí en capricornio y se juntan el deseo y las ganas de hacer, ahí en el signo de nuestras metas más altas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes quieren algo mucho y viene una situación que te dice no, ¿sí? Acá hay algo que se te puede disparar, algo que te está frenando en lo que querés, ¿cómo sos vos cuando aparece una traba? ¿Te enojas? Y entonces, bueno, tiro todo, chau, y entonces me la agarro con la primera persona que aparece, tenés la tendencia a ser pesimista, ¿viste? No se puede, yo lo intenté al final y al final intenté y mirá y mirá lo que pasó y entonces me tiro al abandono porque veo todo negro, gentian, o como víctima, no, porque viste que yo al final puse, lo quise hacer y mirá que el gobierno, que mirá que el país, que mirá que el clima, y entonces me siento como víctima de la situación, o ves que no soy suficiente porque al final me equivoqué en esto, a ver, lo peor que podemos hacer es no intentar, porque me quedo ahí como con las ganas de saber si eso pudo haber sido posible o no. Creo que muchas veces he hablado del fracaso con mi hermano, y bueno, este ha sido un motivo de conversación con él, voy a decir, no, yo siento que he fracasado, no fracasaste porque hiciste, fracasar es para mí no intentarlo, ¿no? Incluso no intentar es un aprendizaje también, ¿sí? Nada es fracaso si uno lo toma como un aprendizaje, ¿sí? Entonces, me parece clave decirte que observes cómo llevas adelante una frustración. Cuando vos te frustras, la vida te dice, vos querés mucho, mucho algo, y la vida te dice, no, ahora no. O una persona te dice, este proyecto que vos querés hacer conmigo, no, no lo voy a hacer. Bueno, ¿qué haces? ¿Te quedás? ¿Era la única persona o puedo buscar otra forma? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo o qué es lo que buscamos aceptar? Y esta semana, dentro de la práctica, lo vamos a trabajar. Desarrollar en nosotros la aceptación. ¿Por qué? Porque ese Marte, que se cuadró con Quirón y nos trajo quizás una situación que no frenó, va a estar en Trígono con Urano esta semana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y además estuvo en Sextil con Júpiter. Podemos buscar otra opción. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con el enojo? O en así como, ay, pobre de mí, porque los otros, echándole la culpa y viendo todo negativo, o vas a buscar otras opciones. Bueno, la idea es salir del patrón que tendremos a repetir, salirnos del niño, empezar a transformarnos en el adulto e ir por eso que queremos. Es más, esta semana, Plutón, ahí en Capricornio, se encuentra con Mercurio, se encuentra con Plutón por tercera vez y la última. Una fue el 29 de diciembre, la otra fue el 28 de enero. Esta es la tercera vez. Entonces, esta es la que está terminando de definir o de cerrar una situación. Así que esto puede ser una conversación muy profunda con alguien sobre cuánto necesitamos para invertir, qué es lo que queremos hacer. Esto es lo que a mí me da miedo. Pero hay algo como si se estuviera cerrando o definiendo. Entonces, es muy importante lo que está pasando acá porque también te dice qué es lo que tenés que eliminar y qué tenés que soltar. A veces la vida nos va diciendo, bueno, esto no, pero cuando uno sabe para dónde va a ir Venus, y se te presenta y sabes que quiero ir hacia allá, cuando algo te dice que no, con un urano en trígono, es bueno, busca otra forma. Hay muchas formas de ir por lo que uno quiere. Entonces, esta es la que me parece la clave. Y te digo más, esta conjunción de Venus con Plutón se da en trígono con el nodo norte en Tauro. El nodo norte es el nodo de la evolución. Entonces, es como que esto de lo que me di cuenta, esta estructura que me doy cuenta que tengo que soltar, esa persona que me dijo, no voy a tomar este proyecto, o lo que sea que vos sentís que se está definiendo, que tiene que ver con estas fechas que te dije, 29 de febrero, 28 de enero, ahora es el momento que se termina de cerrar, que se termina de definir. Pero es mucho mejor saber dónde estoy parada para poder ir a eso que quiero. Entonces, obviamente que si está en trígono con el nodo norte en Tauro, está en sextil con el nodo sur. Entonces, ¿qué me dice? El nodo sur está en escorpio. ¿Quién es el dueño de escorpio? Plutón. Y en Plutón, ¿qué te dice? Tenés que soltar, eliminar. ¿Y qué es lo que principalmente tenemos que soltar? El drama. No sé si se acuerdan ustedes cuando la mayoría de Kazan decía, desdramatiza, desdramatiza. Te dijeron que no, no podés con eso. Sácale el drama. Y empecé a buscar de qué manera simple, diferente, novedosa, práctica, ¿no, Tauro? Podés aplicar para ir por eso que querés. Porque no nos olvidemos que Venus rige a Tauro y está en Capricornio. Entonces, esto es, vos querés algo y lo querés mucho. Y otra cosa que no nos tenemos que olvidar es que Júpiter y Náptuno están activos, llevándonos a conectar con el deseo del alma. En la segunda parte del reto de 21 días que todavía seguimos, le pusimos de nombre a los 21 días, que todavía estás a tiempo de comprarlo, si querés, al pack de 21 días para manifestar tus sueños. Estamos trabajando desde el cuerpo todas estas cuestiones. Así que, bueno, la primera semana se trabajó mucho ahí de cómo manifestar, porque trabajamos los dos primeros chakras. Esta semana estamos trabajando el chakra 3 y 4, que en el 3 queremos desarrollar la voluntad, porque eso es otra de las cosas que tenemos que trabajar con esta energía. Capricornio es uno de los signos que cuando quiere algo, la energía, ¿no? Ustedes piensen a los signos como energía. Y Capricornio es esa energía de que cuando quiere algo y se lo propone, va por eso, va por eso, va por eso. Y Tauro también, son signos de tierra que nos invitan a manifestar. Y estamos con Trígonos, con Capricornio-Tauro, donde entonces desde pasos simples, que serían Tauro, estoy yendo hacia una meta muy grande, que es Capricornio. Entonces estamos en un momento ideal, porque tenemos todos los planetas directos, incluso Mercurio va a estar bien, bien funcionar, terminando de sombra 24 de febrero. Así que la energía está muy buena, porque vienen todos los planetas directos, empujándonos al hacer. Pero en el hacer, y digo, no voy a decir, pero digo, y en el hacer, voy a buscar a mi ser. No es hacer por hacer compulsivamente, es hacer porque sé lo que quiero, porque ahora sí estoy convencida de eso que quiero y allá voy. Y si no sabes todavía, porque todavía tu mente está hablando mucho, lo mejor que puedes hacer para bajar la ansiedad de no saber qué hacer, es ponerte a hacer algo, lo que sea, ¿sí? Es ponerse en acción y en movimiento, sobre todo con los planetas que están retrogrados. Y puede ser hacer, meditar, pintar, conectarte con el arte, porque hay mucha cosa también, pisis dando vuelta, y entonces para poder manifestar algo, hay que empezar a ponerte en movimiento. ¿Viste el dicho que dice, los melones en el viaje se van acomodando solos? Imagínate un camión con melones que en el viaje van acomodándose. Bueno, algo así sería, ¿no? Entonces, queremos manifestar lo que vino a manifestar nuestra alma y estamos en un momento clave para ponernos a hacerlo. Y entonces lo que vamos a tener que trabajar esta semana es cómo me acompaño para acompañar al niño infantil que quiere que todo sea ya, ya, ya en este momento. Y quizás como, bueno, no tengo ganas, tengo fiada acá. Nada, es ponerse en movimiento. Te dejo el link del grupo de WhatsApp para contarte, signo por signo, qué es lo que va a traer esta energía, cómo la queremos trabajar con cada signo, y cuál es la oportunidad a cada signo que se le está presentando, porque es el Nodo Norte. Y cuando está el Nodo Norte involucrado en Trígono con Plutón, que es un patrón que dura bastante en el tiempo, yo creo que lo vamos a querer aprovechar porque viene como destino para que puedas evolucionar conectándote con tu poder personal. Así que, bueno, allá en el grupo de WhatsApp te cuento. Gracias. Namasté.